¿Qué se realizó, chingua amiga? Este tratamiento de Meso Inyector es un tratamiento que a través de electropuración unas mini, mini, mini agujitas van pasando a través de la piel y vamos colocando producto dependiendo de la necesidad de cada paciente. Máteme ese recuerdo de ese amargo amor. Bueno, y hubo aquí con esta piel que es muy bonita, pero está algo estresada y de repente ya salen algunos ranitos. Vamos a utilizar el que es Radiance, es decir, para que una piel sea más como más snowy, más brillosa y es un tratamiento que se pueden venir a hacer una vez al mes y prácticamente no duele ni nada y es muy noble. Este tratamiento requiere ciertas sustancias dependiendo de lo que estamos buscando pero se utiliza también, por ejemplo, para despigmentar axilas con la indipad y un protocolo que se puede realizar aunque acuérdense que despigmentar las axilas también hay que checar que no tenga resistencia en su liga pero les funciona muy bien.